Disco Series en Dielo Records presenta lo más nuevo, puro éxito Ana Juanillo, Hacienda Santa María Por un pozo con los bienes, lucemos de alma mía ¡Sale con pasar! ¡Alega con papá bien! ¡Rosa Mancilla! ¡Rosa Mancilla! Voy a hacerte una corona con las estrellas del cielo Para que guiaras y vida mía, lo mucho que yo te quiero ¡Alega con papá bien! Me dejé esta mi botita me juntan y crece el río Por unos cuantos besitos haré tu cariño ¡Échale mi copa! ¡Alega con papá bien! 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 Desde mi casa tuya cortados tengo los pasos No prefiero verte muerta que gozándole de otro brazo De las nubes caen gotitas se juntan y crece el río De las nubes caen gotitas se juntan y crece el río Todas las formas digitales